Esto es... Esta fiamma que me bruja en el dedo ¿Di qué te lo saco? Dios, ma Dios, ojo ¿Di qué hago? La noche fea ¿Di qué te lo saco? ¿Di qué te lo saco? ¿Di qué te lo saco? Que dició una voz en el canceme ¿Di qué te lo saco? ¿Di qué te lo saco? ¿Di qué te lo saco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!